Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, buenas tardes, www.conectanoticias.com.mx Un placer saludarle, Pedro Sarmiento, a la orden. Y bueno, pues nos encontramos en campo, en la colonia Abrán González, enfrente, justo en la plaza de la Abrán González, como está usted viendo a mis espaldas. Nos encontramos, fuimos llamados por familias honestas, familias trabajadoras, familias agrícolas que nos visitan cada temporada de cosecha, de Guerrero, de Oaxaca, del sur de México. Nos visitan aquí a nuestra ciudad de Camargo, donde sin duda alguna, pues ellos también generan derrama económica aquí en nuestra ciudad de Camargo. ¿Cómo generan derrama económica? Pues ellos invierten, ellos gastan aquí en nuestra ciudad de Camargo, en cuestión de comida, ropa, calzado, herramienta de trabajo y muchísimas cosas más. Por un simple chicle o dulce o lata de chiles, kilo de azúcar, un kilo de sal que consuman, que compran en cualquier tienda de abarrotes en nuestra ciudad de Camargo, ya están aportando a la economía de nuestra ciudad de Camargo. Al igual, ellos deben de tener todas las garantías del mundo, de gobierno municipal, de gobierno del Estado, de las autoridades en nuestra ciudad de Camargo, y deben de ser protegidos y apoyados en cualquier circunstancia, en cuestión de salud y en cuestión de afectación por los amantes de lo ajeno, por los rateros, por los ratas. No podemos mencionarlo de otra manera, así ratas, ratas asquerosas que realmente están afectando a familias buenas, a familias trabajadoras de nuestra ciudad de Camargo. Usted me ha de comprender, usted que es familia buena, usted que es persona trabajadora en nuestra ciudad de Camargo, definitivamente. Estamos con una familia, precisamente, acaban de llegar ahorita, acaban de llegar ahorita del trabajo, junto con los niños, acaban de llegar y se topan con la gran noticia, con la terrible noticia de que fueron afectados por los ratas, ratas de dos patas, así los podemos llamar, y que realmente se introdujeron a su vivienda, que tienen rentados ellos, que con este simple hecho de la renta de sus casas, están generando derrama economía también, si no pregúntenle al dueño o los dueños de esta casa, ¿verdad? Así es de que, al igual que ellos, al igual que todos nosotros, ellos deben de tener el respaldo y el apoyo de nuestras autoridades. Buenas tardes, ¿cómo estás, mi querido amigo? Muy bien, me estamos bien. ¿Cómo te llamas, mi rey? Yo me llamo Demetrio. Demetrio, oye, ¿casado cuántos hijos? De siete. ¿De siete niños? Sí, de siete. ¡Ay, caramba! Estás yendo muy, muy, muy largo, ¿eh? Oye, mi rey, ¿de dónde nos visitas? Pues de Guerrero. De Guerrero. Cada año procuran venir aquí a Camargo, ¿no? Cada año venimos por aquí a trabajar. ¿Ya habías sido afectado anteriormente por robo? Sí, precisamente, sí, nos robaron para allá de aquel lado, para allá donde está el CAS, por ahí, mero. Ah, ok. El Stanislao Muñoz, por allá. Sí, y pues, ya es la segunda vez con esto, que más bien entran a la casa y roban todo. No es la primera vez, ¿verdad? Y las autoridades, pues, no hacen nada porque hacen así, ¿verdad? Es una calle donde no deben, ¿verdad?, de hacer eso. Yo pienso, ¿verdad?, que las autoridades, pues, ¿por qué no hacen nada? Es una calle donde ellos, más bien, ¿verdad?, pasan cada rato y aquí, pues, ¿qué pasó con eso? Así es. Bueno, yo le hago pregunta, pues, ¿a dónde están las autoridades para que nos ayuden a atrapar a esa gente o cuidar el lugar, ¿verdad?, donde vivimos? No venimos, ¿verdad?, por gusto, sino que venimos por una necesidad. Claro. Aquí andamos, ¿verdad?, trabajando, manteniendo a nuestros hijos y para que nos hagan eso, pues, yo pienso que está mal, pues, más bien. Bueno, pues, todo eso está muy malísimo y, pues, a ver si, pues, nos pueden ayudar o qué se puede hacer, muy bien, porque hay muchas cosas para que se llevaron y, pues, si quiere le muestro la casa, ¿verdad? Vamos, 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 si eres tan amable. Así es, es la impotencia, es la impotencia de sentir la falta de apoyo, la falta de apoyo, falta de seguridad en nuestra ciudad de Camargo. Y es cierto, tiene razón, Demetrio, en decir lo que está comentando respecto a la autoridad en nuestra ciudad de Camargo. Estos malandros, estos ratas están actuando en el transcurso del día, ¿eh? Estos individuos, sujetos, lacras de nuestra ciudad de Camargo están actuando durante el día, la luz del día. ¿Por qué? Porque esta gente normalmente trabaja de sol a sol, se va desde muy temprana hora y regresa ya tardecito, y regresa ya tarde. Y, bueno, es que trabajan todo el santo día y por eso es de que le digo, estos individuos están actuando durante el día y, pues, es la impotencia, es lo que comenta el afectado, de que, ¿por qué la autoridad no actúa? ¿Por qué los vecinos no actúan? ¿Por qué los vecinos no se cuidan o no nos cuidamos unos a los otros? Alguien debe de haber visto, ¿no, mi querido amigo? Sí, pues, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que alguien, me imagino que vio y no hizo, ¿verdad?, algo para ayudar. Ajá. Me imagino que, ¿verdad?, que son de los mismos, son cómplices o qué serán. Claro. Y, pues, le puedo seguir mostrando. Adelante, vamos. ¿Por dónde ingresaron? ¿Por dónde crees que ingresaron? ¿Por acá por arriba? Sí. Vamos a subir a la segunda pieza. Ahorita estamos en espera de los agentes de seguridad pública que, bueno, pues, déjeme adivinar un poco, déjeme adivinar un poco. Los agentes van a venir ahorita y solo, pues, van a levantar un acta de lo que se robaron, de lo que se llevaron de este domicilio durante el día de hoy, porque ellos salieron muy temprano. La mañana de hoy acaban de regresar ahorita y se topan con esta desagradable sorpresa. ¿Por dónde crees que hayan entrado, mi querido amigo? Es por allá de este lado. Ok. Pero aquí, pues, nos batieron todo lo que es las cuchillas. Revisaron, pues, verdad, las cosas, unas bajas, cuchillas caras que tenemos, pues, verdad, de lo que usamos para el trabajo. Sí. Y, pues, como tenemos varias y son cosas caras, pues, verdad, este, como ya no le ocupamos al trabajo, porque ahorita andamos al corte, ya cuando andamos en la hierba, en la limpia y todo eso, ahí es donde lo ocupamos. Claro. Pero, pues, ya se lo llevaron todo. Hijos de la madre. Se lo llevaron todo. ¿Cuántas piezas, más o menos, se llevaron? Como entre ocho navajas grandes, pues, más bien. Que utilizan ustedes como herramienta de trabajo. Se ocupan como herramienta de trabajo y, pues, un poco de puras cosas caras. Y, más bien, vaciaron todo aquí y buscaron otra cualquiera cosa. No, más bien, no recuerdo qué cosas son más que lo que tenía ahí, pero sí son cosas, verdad, de valor, pues. O sea, que tuvieron todo el santo mundo de esculcar, de revisar. No tenían en efectivo, no tenían mucho en efectivo aquí, afortunadamente. Sí, tenían como tres, cuatro mil pesos allá y, pues, también se lo llevaron. Tres mil o cuatro mil pesos tenían ustedes aquí, hijos. La pistola. ¿Eh? Luego la pistola. ¿Se llevaron una pistola? Se llevaron una pistola 22. Vale. Cuidame. En mi vida. Sí. Esa pistola. Híjole, bueno, pues. Seis mil quinientos. Seis mil quinientos, una pistola 22. Dos, permitidas, porque no es un calibre muy alto, muy fuerte. Y aquí está la evidencia donde ingresaron. Ahí llegó elementos de seguridad pública. Ahí llegó. Y le digo, pues, ya ustedes se la saben. Ya ustedes saben cómo es la actuación a estas alturas del robo. Y por aquí ingresaron, mire, por aquí ingresaron, hicieron el daño. Debieron haberse subido por la palma que, hijos de la madre, ni siquiera un rasguño se hicieron. Ni siquiera un rasguño se hicieron porque realmente las hojas de la palma están muy filosas, ¿eh? Están muy filosas y no se ven ni rastros siquiera de sangre. Es decir, no. Y fue algún individuo del que se debió haber metido por aquí. Y se debió haber llevado los artículos, dinero en efectivo, herramienta de trabajo que esta familia tenía aquí. Aquí tenías el dinero, Ingrid. Sí, tenía yo el dinero ahí. Y como aquí, pues, tenía yo esos zapatos de estos, por ejemplo. Ajá. Pues, varios tenía yo aquí, como aquí los pongo para, ¿no? Sí. Para guardarlos o para... Tenis de marca, zapato de marca. Ándale. Sí, todos se llevaron. Y, pues, allá abajo se llevaron bicicletas de esos buenos. Que más bien que aquí mi cuñado tenía. Ajá. Y otra bicicleta de mi... ¿También la bicicleta se llevaron? También la bicicleta se llevaron. ¡Híjole! Sí. ¿Qué caray? Pues, bueno, mi querido amigo, pues, te voy a dejar con la... Con seguridad pública. Vamos a recibirlos. A ver qué es lo que les comentan. Trata de comentarles todo lo que has dicho a través de este medio de comunicación. Todo lo que se llevaron. Y, pues, es preferible que exista un acta, un acta de robo, de afectación a ustedes. Porque no es la única familia que ha sido afectada en nuestra ciudad de Camargo. Han sido varias de gentes de por allá del sur que vienen a trabajar día con día, ¿verdad? Sí, sí, cierto, ¿no? Pues, es lo que hacen, pues, nos roban todo. Y, no, pues, no es justo, pues, que hagan eso, ¿verdad? Y más bien no andamos a buscar trabajo para ellos. Sino que nosotros estamos manteniendo también nuestros hijos, ¿verdad? Si ellos tienen esa necesidad, pues, que se pongan a trabajar. No, no es justo que andan robando. Claro. Y, pues, nosotros no andamos robando también aquí en este campo, sino este lugar de Camargo. Sino que venimos en busca de trabajo. Realmente, pues, trabajamos para ganar nuestro pan de cada día, ¿verdad? Claro. Y para que estos nos quiten, ¿verdad? Ese pan de nuestros hijos y todo eso. Y no, no está bien. No es justo. No es justo. No es justo. Y queremos, pues, ¿verdad? Que la autoridad, pues, que haga algo, pues, más bien, ¿verdad? O que se puede hacer. Más que todo a los vecinos, ¿no? Exhortar a los vecinos si alguien vio a alguien con las características que dé, que proporcione los datos de manera anónimo. Hágalo, hágalo al 911 de manera anónima. Lo puede hacer y coopere, coopere con esta familia que fue afectada. Y realmente los veo muy molestos. Los veo muy, con un nudo en la garganta de no poder hacer nada. Y de tanto esfuerzo y trabajo que realizan para hacerse de cosas. Y que de la noche a la mañana, más bien, en unas cuantas horas de la luz del día, le es vaciada la casa, ¿verdad? Bueno, en la mañana no es de noche, más bien. Un día, ¿verdad? Que, pues, se ha robado estas cosas y no, pues, no está bien. Qué barbaridad. Usted desea toda la suerte del mundo. Ojalá, ojalá y exista gente buena. Yo estoy seguro que hay mucha gente buena también aquí a los alrededores de la plaza de Labrán González. Y que, ojalá y aporten, aporten un dato, aporten una característica del o los malandros de las ratas que entraron aquí. Y les afectaron y proporcionen esa información a seguridad pública. Para que ellos sean quienes aprendan y hagan la investigación correspondiente y haya responsables. ¿Hay responsables? Los hay. Aquí la situación es dar con ellos solamente. Ándale, sí es cierto, no, sí es cierto. Pues lo que dice, ¿verdad? Pues, la verdad, pues, tenemos que ayudarnos unos a otros. Claro. Para que esto, ¿verdad? Pare, pues, o cabe como ha venido. Pues, tenemos que ayudarnos. Así es. Pues, muchísimas, yo te agradezco muchísimo por la confianza. Estamos a la orden. Y ojalá y la gente, repito, ojalá y coopere en esta situación. Sí, está bien. Vaya a atender a los policías, mi querido amigo. Muy bien, pues, ahí tiene usted. Ahí tiene usted, desde el lugar de los hechos, Pedro Sarmiento, www.conectanoticias.com.mx, ahí exhortamos, exhortamos tanto a las autoridades municipales, exhortamos a los vecinos de aquí de la calle Unión de Colonos, calle octava y novena, frente a la plaza, a un costado de tienda más. Fueron afectados estas familias, créanme, por cerca de ocho mil o nueve mil pesos en efectivo y en cosas, en tenis, en ropa y en herramienta de trabajo. Muchísimas gracias, www.conectanoticias.com.mx, estamos a la orden, a la orden siempre.